El cuarto problema era que, si bien yo me sentía muy bien en determinadas situaciones y sentía que podía tener determinado liderazgo en algunas cosas y capaz que era un poco emprendedor, etc. Pero con las mujeres no había chance. Y yo no entendía qué era lo que pasaba. ¿Y qué es lo que hace un millenian cuando no sabe, cuando tiene una duda, cuando tiene un dolor? ¿Va al médico? No, va a Google. Y ahí fui yo, me sentía un completo imbécil, pero fui y puse, ¿cómo seducir una mujer? Y para mi sorpresa, ¿habían millones de resultados? Esto se lo venían preguntando los hombres desde hace mucho. E incluso, dentro de eso, habían determinadas personas que eran considerados gurús de la seducción. Que aparentemente eran unos verdaderos iluminados en el arte de relacionarse y cortejar a la mujer. Así que, tenía dos opciones. O me ponía a leer de eso, o me ponía a leer de eso. O me ponía a leer de eso.